qué tal amigos del canal hoy les presento nuestras páginas web donde van a poder encontrar contenido relacionado a lo que tenemos en youtube y además sobre los cursos que tengo en udemy la primera página que le quiero mostrar es esta página de iot host es una web que estoy montando con información relevante sobre internet de las cosas y demás aquí tenemos lista de reproducción que he estado agregando algunas fotos a ver noticias algunos servicios que vamos a tener acerca de aquí pueden ver un poco sobre de qué trata nuestra web y además van a tener acceso a la información relacionada de los cursos de udemy por otro lado tengo esta página que es electronic iot.com una web tipo blog donde publicó información relacionada a los cursos de udemy también de electricidad informática la automatización y demás acá pueden pasar y ver toda la información que tengo disponible para ustedes y por último les muestro mi página web donde todos los meses van a poder conseguir los cursos de udemy con un precio relativamente más bajo de lo que nos da la plataforma todos los meses a partir del día primero aquí va a haber un cupón de descuento a 12 99 generalmente mis cursos tienen este precio y con el cupón de descuento van a estar a este valor igual hemos decidido poner este cupón de descuento al inicio mes que dura 30 días y intermedio vamos a estar subiendo dos cupones de descuento más de 9.99 también estén en pendiente aquí en el canal de youtube entonces dicho esto ustedes pueden acceder por ejemplo mi más reciente curso de este que está aquí está a 12 99 si damos aquí en comprar ahora pues nos va a llevar a la página de udemy con el precio de 12 99 y el cupón aplicado entonces lo único que bastaría es que den comprar este curso y así también me ayudan a mí a seguir subiendo contenido relevante a la página de udemy entonces chicos estas serían las páginas que les quiero mostrar recuerden en esta página cursomania.org van a encontrar cupones de descuento y además van a encontrar información relevante por ejemplo cursos de desarrollo gratis de udemy pueden filtrar por categorías de negocio etcétera pero aquí van a encontrar los cupones de descuento con validez de 30 días para que ustedes puedan aplicar este cupón de descuento y adquirir mes curso a un precio de 12.99 gracias por ver este vídeo recuerden suscribirse a nuestro canal que vamos a estar subiendo información relacionada sobre la electrónica en programación electricidad automatización y demás próximamente gracias chau chau